Bueno, este es un proceso continuo dinámico en el tiempo que comenzó en el 85, con el terremoto 85 y que se ha manifestado en diferentes eventos en el año 2002, en el año 2013 o 12, 12, 12 en el septiembre del 2012, en el 17, en el 20 y ahora. Entonces, este ha sido continuo en el tiempo y tiene un dominador que sigue el trazo de la falla, que fue identificada ya hace varios años y que se ha cartografiado perfectamente. Comienza más o menos a la altura del centro visitario del sur, allá de la ciudad de Guadalajara, en el sector noroeste de Montecredio y termina acá en el sector suroeste, cerca del periférico. Ahí termina la falla y cruza la ciudad de noreste a sur oeste. Esto es un proceso continuo, es una falla geológica, la cual fue urbanizada. Entonces, este, va, es temporal, o sea, unos años sí, unos años no. Hay, este, es un proceso geológico que se cataliza. Hay otras agentes, puede haber otros agentes catalizadores, por ejemplo, el aprovechamiento de agua, que ahí ha sufrido el Valle de Zapotlán. No digo que sea la causa, pero puede ser un motor que esté moviendo la falla. Este, el cambio de uso de suelo, hay menos y más infiltración en algunos sitios. Entonces, el agua subterránea juega un papel fundamental en el movimiento de esta falla geológica. La Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, en el año 2012, 12 más o menos, se hizo un estudio geofísico en este sector. Y se estableció que la falla tiene más o menos como 900 metros de profundidad. Sí, este es el, y corta, este, tajantamente todos los sedimentos de esta planicie, dividiendo a Ciudad Guzmán en dos bloques. Bueno, aquí le llaman el Ciudad Guzmán de arriba y el Ciudad Guzmán de abajo. Entonces, sobre ese trazo de falla, este, es donde se ubican todas las viviendas que han sido afectadas, que fueron 12 en el 2012. Ahorita creo que son 30 o 40, algo así me he estado oyendo. Entonces, estas casas o estas edificaciones, tanto casas como calles y infraestructuras subterráneas, llámese drenaje o potable, va a seguir siendo afectado con el paso del tiempo. Porque esta falla no la podemos parar. Sí, entonces simplemente estamos construyendo elementos vulnerables sobre un elemento, sobre una amenaza geológica que sabemos que existe. En el 2012 hice una recomendación al municipio y al estado y a la federación, porque en este caso, donde aquella vez estuvo San Apres aquí, fue generar un corredor verde. O sea, que se fueran demoliendo las casas afectadas y generar un parque lineal verde. Y ya se movió la falla, como hemos visto, hay unas partes, se mueve donde mismo. Entonces, si se genera un área verde, donde un jardín sin árboles ni nada, simplemente va a estar moviendo, se va a romper y no va a pasar. No va a pasar de ahí nada más. Entonces vamos a quitar elementos vulnerables ante una amenaza, por lo tanto eliminamos el riesgo.